38.5 Y después de esta situación de peleas y conflictos Hay en seguida angustia, desesperación, tristeza Me he pasado muchos días de locura, me da la felicidad Mucho desespero Hay dificultad económica, escasea el dinero, la pinta no rinde, no se ve Sí, tengo muchos problemas económicos, hace mucho tiempo tengo para atrás, para atrás Siento esto, que fuerzas extrañas están minando este asistir No, si me sintiera con la culera, brindar el estómago Me se anuncia el estómago, me ahoga acá, me voy a abrir en paz Se siente desesperado, desesperada, llora usted con mucha frecuencia Hay en seguida tristeza, aburrición, eternidad Triste, aburrida, con ganas de morir Porque el respaldo mío ya está anchado de gastarles Que me llevan de los vehículos y nunca me encuentran nada Me encuentran nada Centro de ayuda espiritual, la clave del éxito Donde un milagro está esperando por ti Se siente bien, se siente bien, sabe un mundo con una buena ya digas Pensando completamente y creo que no podía creer Y agradezco mucho esta, esa es la verdad, que es nuestra pareja y que hoy ya está mi al día Usted que nos está escuchando a esta hora también puede cambiar su vida Progreso, salud, bienestar, libertad económica Eso tenemos para usted Comunícate ahora, mire 3-3, 8-75-3390 3-3, 8-75-3390 Somos la clave del éxito Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios no sé qué sé Que sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me enloquece, el corazón me alegra y me devolví, en mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digas la otra, nunca podrán despejarla Se entrega a mi cuerpo y alma, sin él me reserva, se a cambio de nada Ella me alegra y me alegra y me alegra, cuando la traigo abarcada Más que mi amante es mi amiga, diciendo el amor no la cambio por nada Tal vez no sea injusto, mi Dios, para castigarme Que en ella encontré, en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Que ganó mi cariño y ella sabe valorarme Íntimamente sabe el amor como ha de ser Con su piel me seduce, su vida me enloquece El corazón me alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digas la otra, nunca podrán despejarla Se entrega a mi cuerpo y alma, sin él me reserva, se a cambio de nada Ella me alegra y me alegra, cuando la traigo abarcada Más que mi amante es mi amiga, diciendo el amor no la cambio por nada Viviste en perdido y borracho Viviste en perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor A todos tus paves y gatas, tienes la culpa de mi permiso A todos tus paves y gatas, tienes la culpa de mi permiso Y en qué hora vine a conocerte, después de quererte malvada mujer Y en qué hora vine a conocerte, después de quererte malvada mujer Vaya con 485 Vaya con 483 Vaya con 483 Vaya con 482 Vaya con 473 Padre y Madre, pensando y creyendo en tu padre su querer. Un día bajo de mi padre y madre, pensando y creyendo en tu padre su querer. Luchera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer. Luchera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer. Un día bajo de mi padre y madre, pensando y creyendo en tu padre su querer. Luchera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer. ¡Suscríbete! 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 8.5 9.5 9.5 10.5 11.5 11.5 11.5 12.5 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 13.5 12.5 13.5 13.5 13.5 ¡Gracias! 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 No soy fácil, no soy fácil, no soy controlada Yo te dije que eres mi hijo Que era todo lo mejor que habías tenido Y a mi no, 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 y a mi no Yo te dije que me olvidas, muy seguro estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que quería decir, no vendría Pero que fueras capaz, yo no quería que me hicieras tanto, tanto, tanto Y hoy me dicen que te hago mucha falta, no puedo volver contigo Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que me grites, cuando yo no puedo ya, ni ser tu amigo Me da pena que me digas que me grites, cuando yo no puedo ya, ni ser tu amigo Mi querido Carlos Carrabia, hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo, que se quedó en tu regalo, cuando salía acá Yo te llamo Carlos Carrabia, aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño, te lo digo con un cariño, bien lo sabes tu papá Y el adiós que no me falta, en la aurora de mañana Para mirar tu figura, recostada en la ventana Un consejo que me han servido, para entrar en mi montaña Por eso con un viejo querido, Dios bendiga tu cara Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar Me escondía atrás de la puerta, me perseguía por la puerta, y también por el solar Han pasado tantos años, y no olvidaré jamás Palabras de tu regalo, que nunca me hicieron daño, y me guiaron de verdad Y el adiós que no me falta, en la aurora de mañana Para mirar tu figura, recostada en la ventana Los consejos me han servido, para entrar en mi montaña Por eso con un viejo querido, Dios bendiga tu cara Guardo las huellas de tus besos, marcadas aquí en el corazón Esos besos candentes que me queman, y despiertan en mi alma una pasión Tus besos me fascinan en lo que son, tus besos son mi única obsesión Tú eres el real que he soñado, y serás la única dueña de mi amor Que quieras de mí, que lloro sin ti, esos son todos para mí Que quieras de mí, que lloro sin ti, esos son todos para mí Aún guardo las huellas de tus besos, marcadas aquí en el corazón Esos besos candentes que me queman, y despiertan en mi alma una pasión Tus besos me fascinan en lo que son, tus besos son mi única obsesión Tú eres el real que he soñado, y serás la única dueña de mi amor Que quieras de mí, que lloro sin ti, esos son todos para mí Que quieras de mí, que lloro sin ti, esos son todos para mí A tarde es el tronco y esperarte, el retorno del ser que tanto tienes A tarde es el tronco y esperarte, el retorno del ser que tanto tienes Porque no vuelve, que lloro sin ti, esos son todos para mí Porque no vuelve, que preguntas de los santos, ni todo el corazón de tu infierno Ni todo el corazón de tu infierno, presintiendo que ya me soltí Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mis amores Mi pecho es un desierto abandonado, que vuelve a amanecer y no me vienes Presintiendo que ya me soltí, en todo el cielo que me ha ayudado a olvidarla Pero es inútil, todo lo que pedí, comprendo que aún más, tengo que amar más Estoy tan solo así, tan angustiado, creo que todo para mis amores Mi pecho es un desierto abandonado, que vuelve a amanecer y no me vienes Presintiendo que ya me soltí, en todo el cielo que me ha ayudado a olvidarla Pero es inútil, todo lo que pedí, comprendo que aún más, tengo que amar más Yo estoy diciendo que me des tu amor, cuando digo que no te he olvidado Y estoy pidiendo tal vez mi dolor, aunque ese día es el mejor regalo No lucharé por lo que ya pedí, escucha bien Ni pediré lo que no es para mí ni para ti Sería pediré bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya pedí, escucha bien Ni pediré lo que no es para mí ni para ti Sería pediré lo que no es para mí ni para ti Sería pedir bendiciones al diablo Sería pedir bendiciones al diablo Ni pediré lo que no es para mí ni para ti Pero es muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara la pueda decir, niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Niña hermosa por ti Niña hermosa por ti Niña hermosa por ti Para ti siempre Niña hermosa por ti Si alguna vez recuerdas que existió algo en tu vida y que te hizo feliz Si reconoces lo que sufrí yo, por tus mentiras, por dejarme así O si te dicen que yo ando solito, no mires atrás Lo que dejaste un día más quito, suerte encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito, no mires atrás Lo que dejaste un día más quito, suerte encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrá rollo, lluvias y primaveras, que una flor se ha muerto puedan revivir O si amar mío en realidad quisiera, eso no sea cierto y desde sonreír Pero no creo porque de igual manera como yo ahora sufro deberás sufrir Que te verás, que una flor se ha muerto Y te verás mucho, pero muy tarde Pero muy tarde cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara la pueda decir que mi amor está por ti Te lo dije una vez Te lo vuelvo a decir Niña hermosa por ti Te lo dije una vez Te lo dije una vez Te lo dije una vez Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contestar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí en pantalla de Fernando Hola compadre, vayas en casa de Fernando Preparé más comida que la gente está llegando La fiesta ya se prendió y la billeta sonando En la casa de Fernando nos estamos amando María Eugenia ¿Qué pasó? ¿Por qué caído está llorando? 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 ¡Oh, oh, 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 Cuanto tiempo, busqué tu cariño, y estuve borracho, borracho perdido del sol, no tenerte No me acuerdo, estaba chiquito, y no iba a la escuela, porque no aguantaba, no era sin verme Siempre juntos, creció mi cariño, y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy, a quebrar mi destino, y en una cantina, sacié mis manitas, porco más te vino Que coraje, me daba contigo, no tenía ni goce, ni traía pistola, y andaba caballo Que coraje, me daba contigo, yo andaba a descanso, y a ti te gustaban las cosas del teatro Y dejando, que el viento pasara, luché contra todo, sentí que los años, caían en mi espalda Y una noche, que no te esperaba, volviste en silencio, y me diste un beso a mi boca cerrada No te pude, no te pude, decir que te fueras, ni quise que vieras, que estuve escribiendo mil pedazos Solo sé, solo sé, que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo, que hiciera pedazos Al fin de año, no te pude... Son las 2 y 47 minutos 98.5 98.5 Buena música Ni yo gordo pañuelos, ni yo roto descontacos Ni yo mato torcelos, ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras, no quieras Quedando con cualquiera que se parezca a mí Que para empatear, las hermanas que les llaman Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal Lo más que has elegido es peor de mi guerra Lo que pudo haber sido es lo que nunca será Yo en cambio nunca estuve contenta a favor del viento Que muere las espinas de esta ciudad limpia Lo abrazó en ti de lujo que cubre el finamento De un océano de lujo con dos jamás vacía Llenará mi trabajo debajo de tu falda La boca que era mía, de qué ropa será El roto de tu ombligo, de la espada Cuando pierdo contigo, las ganas de ganar Como pago a contar, me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Que no cierro los mares, llego tantos excesos A la vez son las tristes, las canciones de amor Pero en cambio nunca estuve de ir a favor del viento Que muere las espinas de esta ciudad limpia Lo abrazó en ti de lujo que cubre el finamento Un hotel de lujo con dos jamás vacía Llenará mi trabajo debajo de tu falda Llenará mi trabajo debajo de tu falda El roto de tu ombligo, de la espada Convierto contigo, las ganas de ganar Malice es la vida, que empapa tu supa tu pieza Malice es la tercera, persona de mi hogar Las uñas que se quedan, ahí donde más duele Y se te corre el rime, cuando te hacen llorar Yo en cambio nunca estuve de ir a favor del viento Que muere las espinas de esta ciudad limpia No abrazó en ti de lujo que cubre el finamento De un hotel de lujo con dos jamás vacía No abrazó en ti de lujo que cubre el finamento De un hotel de lujo que cubre el finamento Ya no aguanta más mi corazón Esta vez te he dicho la verdad Para bien y para mal será mejor Pero eres tú, eres tú de la vida De todo que entiende, de nadie que entiende Te suelto en el autor Y hasta hoy, te lo sigo cantando Así como un día te dije que amo Ahora te vas conmigo volando Y ahora eres tú, eres tú de la vida De todo que entiende, de nadie que entiende Te suelto en el autor Y hasta hoy, te lo sigo cantando Así como un día te dije que amo Ahora te vas conmigo volando Es poder que espero sin perdón Yo creo que no hay necesidad Simplemente las cosas del amor Yo creo que no hay necesidad La realidad Es poder que no hay necesidad De todo que entiende, de nadie que entiende Te suelto en el autor La 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 Así como un día te dije que amo Y ahora te vas conmigo volando Y ahora te vas conmigo volando Después de una ilusión Después de una ilusión y un desengaño Yo tuve un corazón que me deriva Y a mi alma conmigo volando Y a mi alma conozco dulce cadena Falló ese corazón con su maldita Y mi triste ilusión como está en fe Esclavo del amor Esclavo del amor y el egoísmo Nos manda a ser felices y así soñamos Pero cuando se rompe el excesivo Ante la realidad siempre lloramos Pero cuando se rompe el excesivo Ante la realidad siempre lloramos Después de una ilusión y un desengaño Es la eterna derrota del ensueño Después de una ilusión y un desengaño Un nuevo desengaño, un nuevo sueño Quisiera hacerle frente a otro cariño Para poder medir mi desengaño Y si mi corazón es como un niño Que se deje llevar por ilusión Pero no canto más porque no quiero Seguir contando a todos mi quebranto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlo con mi llanto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlo con mi llanto Si a una mujer despediendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si a una mujer en tromba No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si a una mujer despediendo No le creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si a una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Una mujer despediendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas En todos los días La hora 3 En 1, 2, 1 Con tu oreja en la cama Cuando despierta la primavera Tú te irás conmigo Y te irás conmigo Y te irás conmigo Y te irás conmigo Y te irás conmigo Cuando florezca la Zama Pola Cuando florezca la Zama Pola Cuando florezca la Zama Pola Una casita es de cara La luna duerme sobre su teca Y entera música y canciones Solo por tu amor yo creo Cuando florezca la Zama Pola Cuando florezca la Zama Pola Cuando florezca la Zama Pola Ni llevo a Juana ni llevo a Lola Cuando florezca la Zama Pola Cuando florezca la Zama Pola Esa rayosa que se imprimora Se ve a lo lejos la mar serena Y un jardín que en nuestro vida Será eterna primavera Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola Como las aguas bajan del mar Así que espero de ti mi vida El milagro de mis sueños Convertido en mi caricia Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola Los tulipanes y tocateros Tanto de sombra la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Cuando florezca la Zama Pola No la hay, no la hay Ni lleva buena, ni lleva la Zama No la hay, no la hay No la hay, no la hay No la hay Música Niña va Juana, niña va Dora Cuando floreta la sola bola Música Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poder te encontrarás Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero Dibita Ya ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Que me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando Donde poderte encontrar Música Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Sigo buscando tu amor Te sigo amando Y preguntando Donde poderte encontrar Música 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 De pronto se va volando De pronto se va volando Deja tomarme una pena Música 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 Me despido, me despido Me dice en la guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra Ya te vas para otra tierra Deja tomarme y pecherito Música Música Que te vas para otra tierra Ya te vas para otra tierra Deja tomarme y pecherito Música 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 314-521-6937 Desean conversar con nosotros Marque la tía número 2 321-158-58-61 321-758-58-61 Hoy lunes atendemos consultas hasta la 1 de la tarde Hoy lunes hasta la 1 de la tarde Atendemos consultas Hagan la pregunta, formulen la pregunta Tengo una pregunta de Raúl Rodríguez Raúl Rodríguez me hizo profesor Soy conductor hace más de 22 años Algo que le dé a mi papá Gracias a Dios nos dejó como herencia Ser transportadores Están los camiones Pero quieren que nos ayude Porque están sucediendo cosas muy raras En la familia y en estos pedidos que tenemos Fuimos desde una señora Y ella dice que estamos siendo víctima de una maldición Empezamos un tratamiento con esa señora Pero seguimos igual Profesor, esa señora me dejó que fue muy confundido Porque ya no sabemos qué es lo que pasa Quiero saber si me puede ayudar Quiero decirle a ellos que sí me puede ayudar Y lo que la señora nos dice es verdad Están siendo víctimas de una maldición Lo que es lo que pasa es que ella no tiene suficiente conocimiento Y la experiencia para acabar con esa maldición Porque es una maldición, un trabajo de magia logra Y lo más fuerte que hay Porque utilizaron para los vehículos tierra de cementerio En los vehículos hay trabajos montados con tierra de cementerio Por eso el accidente de la golpeca Por eso es que cuando no es una cosa con esos vehículos es la otra Si están siendo víctimas de una maldición Les puedo ayudar, si les digo hoy día, el 9 de enero Hoy día es festiva, teníamos consultas hasta la 1 de la tarde Hoy día es hasta la 1 de la tarde En un índice con nosotros Marquen el 321-158-58-61 Me quieren escribir, me pueden escribir Pues tenemos en las redes sociales Como la clave del éxito 2021 Marquen el 313-875-3390 313-875-3390 Qué bueno que en este mes de enero Muchas personas nos llaman y nos escriben Qué bueno que hoy te va a saber Qué es lo que está pasando con tu salud Con su vida Qué es lo que quiere para este año 2022-23 Le pregunto Qué quiere, qué necesita Si usted no escucha Si usted no cuenta qué necesita Le podemos decir y explicar Cómo le podemos ayudar Recuerde que existen cantidades de problemas Tienen problemas de amor Tienen problemas con los vecinos Tienen problemas con el trabajo Tienen trabajo con la empresa Tienen problemas de salud Tienen que a usted lo que hace y le sale mal Son ustedes los que saben qué problemas tienen Nosotros les podemos ayudar Si ustedes se dejan ayudar Todo con la ayuda de Dios Comuníquense con nosotros Marquen la línea 313-875-3390 313-875-3390 Nos pueden llamar cuando les quede fácil No solo en el momento del programa Cuando eso les quede fácil Se pueden comunicar con nosotros Se pueden comunicar con sus quehaceres En su trabajo Pueden comunicarse con nosotros en la mañana En la tarde, en la noche o a mediodía Me pueden llamar a la línea 314-521-6937 Marquen la línea del gran maestro Adán de Jesús de la fe Todos los que desean conversar con el maestro Me pueden llamar al 313-875-3390 Tenemos más personas agradecidas Me agradece Rosmira Benítez Me dice del municipio de Itahui Rosmira Benítez me dice Profesor, para darles las gracias Por lo bien que la pasamos finalizando el año Profesor, recibí la mejor sorpresa de mi vida Hacía 7 años y mi hijo no venía Ni cayó de sorpresa Profesor, el 24 de diciembre Estaba allí en la cocina cuando mi hijo llegó No lo esperaba porque 7 años esperando Les pensé que no lo iba a volver a ver Profesor, que Dios lo bendiga por esta sorpresa La mejor sorpresa que he recibido en mi vida Ahora sí me quedo tranquila, profesor Yo quería ver a mi hijo de nuevo Gracias profesor Hermida Benítez, que bueno Que su hijo haya venido Gracias a Dios Los milagros existen Hay que tener mucha fe para ver los milagros Gracias a Dios En este momento si usted necesita una orientación De una ayuda, comuníquese con nosotros Quiere que le vaya bien en este año Tiene problemas, todo problema tiene solución Toda enfermedad tiene sanación Cuando es Dios el que viene de la mano De un problema o de una enfermedad Todo se soluciona Y es que tener fe La fe que es Lo que el espíritu en los propios ojos puede ver Usted cree que si van a pasar las cosas Manejar la ley que la atracción Para traer lo bueno, no lo malo Hay personas que son muy negativas Hay personas que me llaman Y me dicen El profesor es que yo lo llamo porque tengo un maleficio Y yo lo llamo porque me hicieron un ensalamiento Les pregunto por qué Esto me dice que tiene un maleficio Porque me está yendo muy mal No tengo si no problemas Me pongo a conversar con ellos Y lo que tienen es desorden de vida Malos altos Indisciplina de vida En este momento no confundan el desorden Con los malos hábitos Con los salamientos Con la hechicería Con la brujería Y el 90% de problemas Es desorden de vida Indisciplina No soy mi ensalamiento Ni daño Ni maldiciones Hace poco me visitó el señor Hernán Osorio Un señor que me decía Profesor Yo pienso que me hicieron un mal Porque me gano 8.700.000 pesos Mucho más de un mínimo Y mantengo endeudado a toda hora ¿Qué pasaba con el señor? No tenía maleficio ni ensalamiento El señor se gastaba más de lo que se ganaba Me gustaba una vida Una vida muy buena O malgastaba mucho dinero Por eso no le alcanzaba Y empezaba a tener un salamiento Un daño, un maleficio Hombre, no, no se puede gastar más de lo que se gana Si usted se gasta más de lo que se gana Es miseria absoluta A esta hora Si usted necesita una orientación Le puede obligar la orientación Muchos hidroaccionistas Muchos empresarios me visitan Muchas personas que van a iniciar un negocio Me visitan Me pueden llamar Marquen el 314-4390-05 314-4390-05 Cuando hay un maleficio Yo les digo Por ejemplo, si usted me llama Escúchame muy bien Si usted me llama El lunes 9 de enero Si yo le digo que tiene un maleficio Por este medio son palabras Por eso dirá No, pues es que al que llame le va a decir Que tiene un maleficio Por este medio son palabras Pero cuando usted viene a la oficina de nosotros Y le hemos dicho que tiene un maleficio Porque si usted me lleva a la fecha de nacimiento Ya tenemos que mostrarles con hechos No con palabras Y por eso llevamos 40 años Vamos a cumplir el 20 de junio Porque cumplimos es con hechos Y mucho cuidado Porque hay muchas quedas de formar Que se están haciendo pasar Por nosotros Nosotros llevamos 40 años En los mismos puntos Y si uno lleva 40 años En el mismo punto Es porque hace las cosas bien hechas Y está dando garantía Y se ven los resultados Comuníquese con nosotros Marque la línea 313-875-3390 313-875-3390 No le voy a preguntar Cómo terminó el año Le voy a preguntar Cómo inició este año 2023 Vamos a vivir en presente No le voy a preguntar Cómo terminó el año Si lo terminó bien Lo felicito Le voy a preguntar En este momento Cómo empezó Este año 2023 Si lo empezó bien Lo felicito Si lo empezó regular o mal No se conforme con lo regular Ni con lo malo Vamos a ser excelentes Vamos a ser Unas personas exitosas En este momento Me pueden llamar Con todo el día Es todo el día Que me pueden llamar Marquen el 313-875-3390 313-875-3390 Todos sabemos Que existe lo bueno Y existe lo malo Existe un Dios Existe un Satanás Existe lo frío Y lo caliente Los maleficios Si existen Pero no todo es un salamiento De daño Y maldiciones Yo le pregunto Desde cuánto hace Que viene mal Cuánto hace Que viene buscando ayuda Y sigue lo mismo Cuánto hace Que viene tomando Medicina química O natural O muchas cosas Que ha tomado Y sigue enfermo Hombre Déjense ayudar Comuníquense con nosotros Marquen el 314-521-619-37 Los conductores Los que hoy no están trabajando Los que están en la casa descansando Hoy no nos atendemos Hasta la una de la tarde Ya de mañana Martes A viernes A viernes De novia A seis Centro López A viernes Hagan planos Para que me visiten Este sábado 14 En Dolombolo Y La Pintada Vamos a estar En Dolombolo La Pintada Y Santa Rosa de Ose Vamos a estar Este sábado 14 Nos quiere visitar Comuníquense con nosotros Marquen la línea 313-875-3390 313-875-3390 A esta hora Si me escucha No piense Que es una casualidad Son más cosas De Dios Son más cosas De Dios Que me coloque Este programa En sus rodillas Para que usted Tome decisiones Aprenda A tomar decisiones Déjese ayudar Comuníquense A la línea 313-875-3390 Búsquen la línea O llámenos Al 301-476-0707 301-476-0707 Búsquenos En las redes sociales Para que se den cuenta Que no somos nosotros O para que somos buenos Búsquenos Como la clave Del éxito 2021 Búsquenos Como la clave Del éxito 2021 Más conocido Como la solución A tu problema Así somos conocidos Como la solución A tu problema Hasta aquí llegamos por hoy Con nuestro programa Nos estaremos esperando Para que en su vida No exista el fracaso Son las 3 y 25 minutos 98.55 98.55 Un lanzo Un lanzo Verdadero